¡Qué contraste entre los que buscan la justicia y la piedad y los necios que practican la injusticia y profieren vanos juramentos! Como está escrito en el Eclesiástico, si persigues la justicia, la alcanzarás y la revestirás como túnica de gloria. Los pájaros van a posarse donde sus semejantes. La verdad vuelve a quienes la practican. El león acecha a su presa. Así, el pecado a los que practican la injusticia.